¿Qué es la guía para ser director de cine? ¿Existe la necesidad de tomar un curso, de ir a la escuela de cine, o ahí, como decía Tarantino, que él iba al cine y con eso aprendió a hacer cine? Sí, yo creo que cada uno se hace su camino, cada director se va haciendo su camino, hay muchos que llegan también desde la escritura o desde la crítica también, directores famosos que llegaron como desde la crítica. O sea, en el caso mío, claro, yo hice una escuela de cine, como pasé por la Escuela de Cine Chile, como un estudio más formal, pero finalmente el cine es, claro, un camino como de crecimiento, que es un arte también súper colectiva, y en ese sentido yo siento que sí es importante como tener un grupo de apoyo, de amigos, que en mi caso, claro, los fui conociendo en la escuela y también es con la gente con la que he ido trabajando. Muchos actores, como La Blanca, que se va a sumar después al live, fueron personas con las que yo me fui formando también. Hicimos cortos en la escuela, después hicimos una película, pues hicimos otra, hicimos otra, ¿cachai? Entonces sí, yo siento que es un arte que también es súper colectivo, ¿cachai? Aparece el director, aparecen los actores, pero finalmente hay un equipo como empujando la película, y en ese sentido, claro, la formación también es súper personal, ¿cachai? Tiene mucho que ver con el mundo interior también, ¿cachai? ¿Qué es lo que tú querís contar? ¿Qué es lo que querís transmitir? Claro, y ahí hay desde inspiración, desde la lectura, desde el teatro, ¿cachai? Desde la propia vida, un poco de uno para ver sobre qué hablar también. Completamente. Bueno, y también el cine tiene como esta estructura, igual tú mencionaste la colectividad, que me gustaría que tocáramos ese tema ya cuando estemos con Blanca y con Nico. Hay un proceso, igual generalmente pasa, y pasa lamentablemente con todo el arte que se suele creer, no todo el mundo sí, pero a veces se suele creer que hacer arte es como un hobby, que es como algo muy sencillo, pero hacer una película, sobre todo en Chile o en Latinoamérica, requiere de un amor y una fuerza, y un amor por la idea también que uno tiene para llevarla a cabo, porque son años que cuesta realizar una película. Y eso se debe precisamente a las estructuras que tiene, aparte de, no vamos a hablar del dinero ahora, pero tiene que ver con unas estructuras, que de eso también habla tu curso en Top Class. Y me gustaría que ahondáramos un poco en eso, porque son varias las capas, el proceso de inicio de la película, después que parte con una idea, que después tiene que pasar a un guión, que después pasa a un storyboard, o a un guión técnico, que después requiere de ensayos, de encontrar a tus actores, luego viene el rodaje, la producción rodaje, todo un universo. Y me gustaría que ahondáramos brevemente en alguno de estos tópicos que se tocan al crear una película. Y es una pregunta que a los directores no les gusta mucho que les haga todo el mundo, pero es como la primera pregunta que se le ocurre a alguien cuando hacen una película, sobre todo cuando es una buena película. Y es de dónde nace la idea. Y esa es la primera parte para crear una película. Sí, es súper heavy porque esa idea es la idea que te va a acompañar por los siguientes tres, cinco años, ¿cachai? O por toda la vida, en el fondo. Entonces tiene que ser una idea que te súper motive y que la queráis como defender desde la búsqueda de los fondos, desde una conversación con un actor, porque realmente te tiene que representar y te tiene que mover esa idea en el fondo para poder hacerla, ¿cachai? A mí me ha surgido como desde, no sé, desde una imagen, desde una cosa que me ha pasado a mí, ¿cachai? En ese sentido, sí lo que intento es que esa idea yo la pueda resumir en una línea, ¿cachai? Como, porque esa idea también te va a seguir hasta el afiche, ¿cachai? Como cuando te van a mostrar, no sé, las cinco opciones de afiche, lo estás hablando con tu distribuidor, con la gente de venta, esa primera idea va a ser como un farolito que te va a ir guiando siempre, ¿cachai? No sé, por decirte en el caso de la memoria del agua, ¿cachai? Cómo una pareja lucha por la muerte de, o tras la muerte de su hijo, cómo se mantienen a flote, ¿cachai? Qué les pasa a ellos con la muerte de su hijo, ¿cachai? Por ejemplo, esa idea, ¿cachai? Que surgió con Julio Rojas, ¿cachai? Cuando estábamos viendo lo que hacíamos con una nueva película, en el fondo, el ya tenerla clara es como ese farolito que nos va guiando todo el tiempo, ¿cachai? Incluso en el encuadre, ¿cachai? Cómo encuadra esta escena, bueno, ¿de qué estoy hablando, ¿cachai? Cada plano tiene que hablar de eso en la película, cada escena tiene que hablar de eso, el afiche tiene que hablar de eso, ¿cachai? Entonces, en ese sentido, esta como primera idea, a mí me gusta intentar bajarla como a una línea que me va a poder ayudar o ir guiando siempre, ¿cachai? Me gustaría parar un poco ahí para volver a recalcar a la gente que se está uniendo. Les recordamos que deben interactuar, enviarnos preguntas para Matías, después para Blanca y Nico también, porque de sus preguntas y de su interacción vamos a sacar a los ganadores de los cursos, de las clases de cine de Matías, las películas de Matías también vamos a sortear y recuerden que tienen que seguir a Top Class para poder ganar y mientras más seguidores logremos llegar con Top Class, vamos a sortear una cámara que la voy a mostrar de nuevo. así que ahí los dejamos invitados a seguir a Top Class para que puedan ganar. Sí, es una GoPro, es una tremenda cámara, ¿cachai? que se usa mucho como para hacer, no sé, como tomas especiales porque es una cámara que se puede poner como en distintos lados, ¿cachai? Ahí en el agüíte, todo el terreno. Todo el terreno. Sí. Así que hay para que estén interactuando, haciendo preguntas para Matías y los chicos que van a ingresar pronto. Bueno, sigamos. Luego hablábamos de la inspiración. Luego también viene algo que es muy interesante que como tú lo planteas también en este curso que es el punto de vista porque finalmente tú hablas de que el punto de vista termina siendo la mirada que tiene el director y eso es lo que los hace distintos. Por ejemplo, no sé, hablemos de una cinematografía que sea similar a la tuya. No sé, Spike Jonze dirigiendo La Vía de los Peces o tú dirigiendo, no sé, Blue Valentine. No sería lo mismo a pesar de que manejan más o menos un tipo de cinematografía similar, pero eso va dependiendo también de la mirada que el propio director le vaya poniéndonos. ¿Nos podías explicar un poco de esto? Sí, yo siento que el punto de vista es súper importante porque finalmente es como el desde dónde se cuenta esa historia, ¿cachai? Si finalmente historias, las historias son más o menos siempre las mismas, ¿cachai? Pero lo que hace interesante es que haya un autor detrás, ¿cachai? Que haya un director detrás. No porque yo sienta que ese director es interesante, sino porque a mí me pasa ya como espectador también que cuando veo que hay alguien que tiene un punto de vista que me está hablando de su mundo, de sus gustos, yo ya me intereso, ¿cachai? Quiero ver esa película. En el fondo, el que exista una mirada sobre un tema hace que esa mirada sea particular, sea interesante, sea distinta. y ahí se juega mucho una película también en el cómo. No solo en el qué contamos, ¿cachai? Porque el qué puede ser un qué bastante genérico, ¿cachai? Una pareja que se enamora, ¿cachai? Etcétera. Pero en el fondo, el cómo o el punto de vista o el desde dónde yo cuento esa historia es lo que la termina convirtiendo en interesante. Y ahí, claro, la pega de uno como directores es, claro, ser lo suficientemente inteligente, lo suficientemente profundo también como para lograr transmitir esa profundidad. Yo creo, si uno es profundo, la película va a terminar siendo profunda también. Completamente. Bueno, aparte, estaba ahí entre medio también leyendo los comentarios de la gente y algunas dudas respecto del concurso. Tienen que ir a la página de Top Class, seguirlos, interactúen un poco con su página, vuelvan a este live y aquí interactúen con nosotros, hagan sus preguntas a Matías, preguntas a Blanca y a Nico que van a ingresar más tarde y de ahí vamos a ir sacando a los ganadores cuando termine este live. Top Class se va a encargar de subir una historia con el nombre de los ganadores. Así que son ellos los que se van a encargar de dar los ganadores así que interactúen con nosotros, comenten y hagan preguntas respecto al curso de cine y las películas de Matías. Matías, entre medio de los comentarios también la gente dice que hay una escena que aquí es como una pregunta más directa hacia tu película, que hay una escena en la pecera que sienten que es un déjà vu con la memoria del agua, ¿hay algo de eso ahí? ¿Hay una construcción que ligue alguna de tus películas? Sí, están súper ligadas finalmente. De alguna manera, y me lo han dicho harto, como que es quizás la misma relación que se va puliendo, que va pasando por distintos pasajes, ¿cachai? Quizás en la cama es la historia de una pareja que se enamora. Lo bueno es llorar de la historia de quizás la misma pareja que termina la vida de los peces quizás podría ser también la misma pareja que tiene una segunda oportunidad, un reencuentro y la memoria del agua, claro, la misma pareja que sufre esta bomba atómica que es la pérdida de un hijo. Entonces, en ese sentido, yo siento que las películas dialogan también, tienen música también, tienen música similar, incluso hemos citado músicas de una en otras también y en ese sentido, claro, creo que visualmente también hemos hecho ahí como cruces con las películas. Por ahí, me acuerdo una vez antes de que nos conociéramos y que nos hiciéramos amigos, fui a un conversatorio que hiciste y me acuerdo que alguien como que medio te hizo bullying que si tenías algo con el agua porque todas tus películas finalmente lo bueno de llorar la vida de los peces. Sí, la gloria del agua también. nosotros le queríamos poner a la vida de los peces la memoria de los peces pero ya había una película que se llamaba la memoria de los peces y finalmente le pusimos la vida de los peces pero nos quitamos la, nos vengamos ahí y le pusimos la memoria del agua a otra. No toquéis la vida de los peces que aquí hay fans presentes ahí la gente también está comentando una de tus películas favoritas incluida Sábado y aprovechando de que tocamos Sábado y que estamos conversando un poco de la estructura de cómo armar una película ¿cómo fue el concepto completo de esta película? porque igual tú en todas tus películas has tenido algo que las hace diferentes hablando de Sábado fue una película que grabaste en una toma. Sí, Sábado un poco yo estaba en la escuela de cine todavía y en ese momento me di cuenta que para ser director más que salir de una escuela o más que tener un cartón de cineasta había que tener una película bajo el brazo ¿cachai? Y era muy difícil que yo me ganara un fondo porque tenía 22 años no tenía una carrera no tenía unos papás que me iban a poner el dinero como para hacer una película entonces surgió la idea con Julio Rojas con mi guionista de hacer una película en un solo plano en un plano secuencia o sea la cámara empezaba a grabar dicho sea de paso la cámara la cámara que estamos regalando hoy día yo creo que es bastante mejor que la cámara que ocupamos en Sábado entonces la cámara empezaba a grabar y no cortaba hasta el final ¿cachai? y en ese sentido la película era una mezcla entre una obra de teatro o sea con un inicio y ya no parar hasta el final tenía mucho de performance también porque estaban los actores que eran actores conocidos estaban la Blanca Levín la Antonia Segers el Diego Muñoz Víctor Montero bueno un elenco súper súper bueno todos por la calle como sin permiso sin calles cortadas sin nada tenía mucho de performance también pero sobre todo yo creo que lo interesante fue que nació como un ejercicio ¿cachai? como un ejercicio de actuación como un ejercicio de dirección como cine sin ningún como no sé gran expectativa ¿cachai? simplemente lo que queríamos probar era si podíamos hacer una película en una secuencia y todos nos embalamos como con este ejercicio y trabajamos mucho estuvimos como cuatro o cinco meses ensayando la película y finalmente claro salió Sábado que fue una película que nos trajo súper harta alegría que viajó harto la película ganamos premios y me convirtió a mí en en director en el fondo ¿cachai? oye antes de porque quiero seguir conversando de Sábado pero cuando invitemos a La Blanca porque ahí también ese ejercicio de ensayo también es una parte importante dentro de la estructura para para generar una película voy a leer una una pregunta que hizo Luz Cámara Acción que en cuanto a la temática de las ideas del cine como uno como uno se inspira en la toma de distancia a otras películas que son de similares temáticas claro es que yo creo que hay como dos tipos de influencia ¿cachai? una una influencia como cinematográfica puede ser como el el cómo un director resolvió un problema ¿cachai? como no sé cuánto hablamos de Tarantino cómo Tarantino resolvió una escena de un auto ¿cachai? cómo la filmó dónde puso las cámaras cómo la editó etc. ¿cachai? y otra influencia puede ser como temática también ¿cachai? como no sé vi melancolía y me parece que tiene esta cuestión increíble como de fin del mundo entonces yo creo que están esos como dos tipos de 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 influencia en en mi caso te diría que que claro me ayuda mucho como el cine a a resolver problemas ¿cachai? como desde el punto de vista técnico como este director hizo esta escena ¿cachai? te diría que ahí me influencia más que que en cuanto a en cuanto a ideas como de de qué quiero hablar ¿cachai? yo creo que el de qué quiero hablar viene mucho como de la experiencia de la vida y sobre todo de mirarse hacia adentro ¿cachai? un poco lo que hablamos al principio como de esta honestidad de esta idea que yo voy a tener que defender o apoyar como por los siguientes años hasta que se convierta en una en una película ¿cachai? Completamente eso también tiene que ver un poco con la mirada que es lo que lo que hablábamos al principio sí sí no de todas maneras Juan es que la mirada finalmente es desde donde yo desde donde yo me paro para para contar una historia y y y que sea también distinta que yo también me cuestione ¿cachai? muchas veces esa mirada en mi caso nace con una pregunta ¿cachai? el caso de la vida de los peces ¿cachai? ¿qué me pasaría a mí si me encuentro con el amor de mi vida diez años después de haber terminado una relación ¿cachai? y en ese sentido no quiere decir que yo que yo lo sepa o que lo termine sabiendo después de haber hecho la película pero sí esa pregunta me gatilló como esa mirada o ese punto de vista también hola ¿cómo estás? ¿qué tal? ¿bien y tú? ¿qué tal? bien ¡buena! hola 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 ¿qué tal? bien ¿y ustedes? aquí en un pit stop me recibieron unos amigos acá por Curicó venían la carretera y no alcanzaban a llegar bueno qué grande pero aquí estamos oigan ya para para continuar con la la conversación cinematográfica que tenemos aquí y con bastante motivación en los comentarios. ¿Cómo es trabajar con Matías como director? ¿Cómo es, perdón? ¿Cómo es trabajar con Matías como director? Ah, es súper grato, po. Súper grato, tal como ustedes lo ven ahí. Él es en el set, en los ensayos, es una persona tranquila, una persona calmada, y sobre todo yo creo que lo más importante, y quizás como que me estaba fijando en algunas preguntas, que estaban haciendo, como dirigían los actores, qué sé yo, yo creo que es una persona que primero, como a él le gusta mucho el periodo de la preproducción y le gusta mucho ensayar antes, ahí está el espacio para la creación conjunta, ¿no es cierto?, la actividad, las propuestas, la investigación, etc. Y eso te permite a ti llegar al set seguro de tu material, pero no de cómo vas a actuar. Y Matías es un director que tiene una particularidad y que es como a mí me gusta que sean los directores, la mayoría de las veces, que en el fondo confíen tanto en el trabajo que uno hace o en lo que uno puede dar, que te dirijan como si estuvieran afinando un instrumento, ¿no? Tú vas, haces la escena que han ensayado varias veces, que la han ensayado a lo mejor de distintas maneras o no, y te dice a lo mejor una sola palabra, pero es como si le hicieras a la guitarra como un poquito más agudo, ¿cachai? Y eso es muy bonito. A mí me gusta mucho sentirme como actriz, como una persona que realmente puede interpretar, en el cine sobre todo, lo que quiere un director de su película. Como que me gusta poder hacerle ese regalo, ¿no? Como que efectivamente resulte lo que esa persona quiere. Y pocas veces uno tiene experiencias así, porque además el cine está lleno de directores que, claro, llaman a buenos actores y quieren que uno como que los sorprenda, ¿no? Y más que sorprenderlos, en el fondo son gente que tiene que tener claro exactamente lo que quiere y saber cómo llegar a ello. Y en el saber cómo llegar a ello, hay gente que se pierde mucho. Me pasó hace súper poco que grabé un podcast con una directora que no ha trabajado nunca y que la admiro demasiado. Hace como yo decía, ¡Ay, me tocaba trabajar con ella! ¡Que seca, que seca, que seca! Y ahí no había tiempo como de la creación previa. Yo solo tenía los guiones y llegué, pero era lo mismo. Ella me trató como que yo fuera un instrumento musical. Y eso fue fantástico y el resultado fue fantástico y ella estaba feliz y no paraba de piropear lo que yo hacía. Y yo decía, no puedo creer, como... Y Matías tiene eso también. A eso me refiero. Es como un director que te va afinando las cuerdas, ¿cachai? Que te va como tocando las teclas adecuadas. Y de a una, no de a diez, al tiro. Para que uno de a poco lo pueda incorporar hasta que él logre el resultado que quiera. Hola. Hola. ¿Y para ti, Nico? Para mí, trabajar con Matías o... Bueno, ahí se responden dos preguntas a la vez. ¿Cómo te gusta que te dirijan? ¿Y qué es para ti trabajar con Matías? Para mí. Es como... Me gusta que me dirijan como dirige el Mati. Como... Hay algo súper importante, creo yo, en la experiencia que he tenido con Matías, que no han sido muchas tampoco, pero... Estaban hablando justamente como de la profundidad, hace un ratito, y del humano, y de lo que tiene que ver el quién es uno, con lo que querés contar, el compromiso que vas a tener con la historia que elegiste, ¿no es cierto? Lo que te va a seguir, de que... A ver, nosotros, como comunicadores, o como actores, o hablando del arte en general, la gente que fotografía, la gente que hace música, la gente que actúa, la gente que cuenta historias, los mismos escritores, los poetas, esas obras salen porque ya es algo que un poco no se puede contener adentro, y se necesita acusar, ¿no es cierto? Lo que vemos, lo que sentimos, lo que pasa a nuestro alrededor, sea en un ámbito personal, como también en un ámbito colectivo, o social. Y esa es la linda labor del arte, o sea, un canal de comunicación, y de invitación al diálogo, para mí, de lo más sano que hay en el mundo, para poder resolver, o canalizar problemáticas, o contar felicidades también, obviamente. Y en ese sentido, es súper importante, yo creo, la dirección, de partida en que tú eliges con quién trabajar, por una razón, por una afinidad, por una cercanía, o porque puede acercarse más a un personaje que tú intuyes, o por lo que has visto en su trabajo. Pero es súper importante conocer a la persona con la que uno trabaja, tanto como uno como actor, poder conocer al actor, como el director, poder conocer en profundidad con quién está trabajando, y qué es lo que le puede pedir, porque, sobre todo, el cine, es muy encima, es muy, no hay forma de mentir, no hay forma de actuar. ¿Ya? Entonces, lo que dice la blanca es súper importante, como tú ese instrumento, que va a sonar de una cierta manera, o que tú sabes cuál es su registro, como tú ese instrumento lo tocas en ese minuto. y ahí está la inteligencia emocional, la humanidad, o sea, a ver, el amor, el apañe, el conocerse, el contener, porque en el fondo un directe tiene que guiar. Yo puedo hacer mi trabajo, yo sé cómo actuar, obviamente, y tengo herramientas, pero no siempre las tengo, no siempre las tenemos, y siempre que nos enfrentamos a un personaje, son, es un viaje nuevo, que es justo crear en conjunto. Yo puedo crear mi interpretación, pero mucho más seguro me voy a sentir personalmente creándolo con mi directe, ¿cachai? Y con los otros actores con los que ensayamos. Y en ese sentido, el Matías es un tremendo director, es un tremendo director de actores, porque justamente logra que uno confíe en él, y que uno pueda entregar lo que uno sabe. Otro directe, algún directe puede cometer el error, no estoy pensando en alguno en específico, pero por poner un ejemplo de error, como de pedir cosas mecánicamente, o de no conocer al actor y no tener el tacto para poder sacar ese sonido que quiere sacarle. Y puede trabar a alguien con una indicación, o puede darle, como decía la Blanca, como tratar de tocar muchas cuerdas a la vez, y darle mil indicaciones, y al final lo va a atrapar en vez de soltarlo, ¿cachai? Entonces, ahí tiene que haber una lectura no solo del mismo actor que está interpretando en ese minuto, sino del entorno entero. Y el DIR es el que propicia el mejor ambiente para que suceda algo que viene en su cabeza hace años, lo podía echar a perder en un segundo justo cuando tenés la cámara prendida, ¿cachai? Entonces, ese momento yo creo que de la acción es súper clave en cómo tú preparaste todo el escenario para que eso suceda, ¿cachai? Algo así. Podría seguir dando la lata, pero para ir. No, qué lata. Oye, qué bueno que lo termines de esa forma, porque me parece que quizás también este modo de dirección que tiene Matías tenga que ver un poco con que, Matías también lo cuenta al inicio de su curso, que tiene que ver con que él de chico no iba mucho al cine, no era un tarantino, sino que Matías iba al teatro y que le gustaba mucho ver a los actores y el mecanismo que tiene Matías para dirigir también tiene mucho que ver con eso, que era lo que conversábamos antes de que ustedes entraran, que pasó, por ejemplo, en sábado, que es mucho de ensayo. Matías tiene eso como muy del teatro, que es como de ensayar, ensayar y después grabar. Matías, ¿de dónde nace como esta, todo este mecanismo tuyo propio también como para generar este ambiente con los actores? Sí, yo creo de muchos lados, primero del miedo, y de la inseguridad también. Como me gusta llegar muy preparado a los rodajes y creo que la única manera como de enfrentar ese miedo, que yo creo que es la gran razón por la que no se hacen tantas películas, muchos dicen no, porque falta plata, falta presupuesto y todo, yo creo que finalmente da mucho miedo hacer una película da mucho miedo exponerse, da mucho miedo ponerse allá adelante, ¿cachai? Yo he tenido como todas las manifestaciones del miedo existente, como que las he tenido, ¿cachai? Creo que la mejor manera como de enfrentar esa es trabajando muchísimo, ¿cachai? Y yo vi como en el teatro como una manera súper rigurosa de prepararse, ¿cachai? como si mi primer día de rodaje fuera el día del estreno de la obra, ¿cachai? Que ya llegamos muy ensayados, aunque en el rodaje cambiemos todo y empecemos de nuevo y demos indicaciones contradictorias para moverla, para sorprendernos todo el tiempo, ¿cachai? Pero yo creo que viene un poco desde ahí, como de ese rigor que a mí me encanta como del teatro y de cómo se preparan las obras, ¿cachai? Yo quería hacer una pregunta a la Blanca y al Nico, a los dos, ¿cachai? Que es una pregunta más como de la casa que siempre viene, ¿cachai? Estuvimos hablando harto como del ambiente, ¿cachai? Del ambiente que hay en un set y todo eso, pero yo a los dos lo he visto llorar harto, ¿cachai? Delante de la cámara y es una pregunta que es súper válida, ¿cachai? Que tiene mucho la gente como en la casa es cómo lloran, ¿cachai? Cómo pueden llorar más allá como del ambiente porque algo que ya lo dijeron como que la preparación, la intimidad, ¿cachai? Pero también hay cosas que a veces yo no me entero, obviamente, porque son recursos como desde el actor, entonces me encantaría escuchar como su experiencia, como lo hacen para llorar. De verdad, en el fondo, ¿cachai? ¿Quieres partir tú, o parto yo? ¿Yo? Bueno, no hay una sola manera, pues, Matías, así como tampoco hay una sola manera de dirigir una película, tampoco hay una sola manera de actuar, y puedes tener tú tus propios recursos, puedes ser una persona de lágrimas fácil, y que no le cueste nada soltar las lágrimas, hay actores que son así y que a lo mejor no expresan tanta emoción, pero lloran. A mí no, a mí, o sea, yo en la vida puedo ser muy lávil, pero en cámara me cuesta mucho llorar. y hay diversas técnicas para hacerlo. Una es que si tú estás trabajando en una película que es como una obra de teatro donde te permite hacer un viaje en la escena, ¿no? Tú vas a ir transitando ciertas emociones y esas emociones te van a llevar a lo que tú quieres, que es que llores, ¿ya? Pero nunca hay que buscar el efecto de llorar, porque normalmente la gente que llora es gente que no puede aguantar esa emoción. Entonces, es gente que no quiere llorar. Entonces, lo que uno tiene que hacer no es tratar de llorar, lo que uno tiene que hacer es tratar de no llorar para que explore la emoción, ¿me entiendes? Y también hay técnicas físicas de respiración, está, no sé, la remoting, hay un montón de maneras de llegarlo y tú puedes, como te digo, o sea, recurrir a tus propios recursos como Stanislavski, todo eso lo conocemos como la memoria emotiva, que en el fondo es como que tú te acuerdas de un episodio que pasó en tu vida que se parece a esto, entonces lo conectas y qué sé yo. Hay gente que prefiere no meterse como en esos valores personales, sobre todo si no tenís tan saneadas las cosas, porque te puedes volver un poco loco. Y hay gente que prefiere usar algunas técnicas que tienen más que ver como con un imaginario, ¿no? O de respiración, derechamente, como, y todas esas cosas, todos los caminos llegan a Roma, todas esas cosas te van a llevar a cierta emoción. Entonces, por ejemplo, cuando trabajamos la tele, a mí me resulta muy difícil llorar, porque se trabaja con una rapidez y con cambios de escena y con cambios de estado emocional, o a veces tenés pura escena de llanto todo el día y ya terminás agotado. Entonces, se usa llantina, ¿no? Que es un lápiz de llorar, que es como un lápiz mentolado que tú te pones en los ojos. Si yo no tengo, hay gente que le resulta perfecto, si yo no tengo la emoción, si yo no vengo con la emoción de la escena, lo único que me va a pasar es que me da como un poco alergia y voy a hacer la escena así. Pero si yo vengo con la emoción, la lágrima efectivamente, o sea, esta cosa facilita que tú llores. Y lo digo sin ninguna vergüenza, porque hay una anécdota muy buena de Nico Acuña. Nico Acuña estudió cine en la Escuela de Vellanea en Argentina y en alguna clase magistral de esa época, imagínate, hubiera sido como que a principios de los 90, no sé, antes, en alguna clase estaba de invitado en Buenos Aires, ¿no es cierto? Nada más ni nada menos que Christoph Kielowski. ¿El director de la trilogía Blue y Blanc Fruits? Sí, sí, sí. Bueno, entonces a él le preguntan en esa clase magistral que él da en la Escuela de Cine que cómo logra que en ese último plano de la película, Juliette Vinoche, que era como un, no sé si un traveling o un sumín o algo, que justo en el minuto final le cae la lágrima. Y Christoph Kielowski dijo, Yantina, siguiente pregunta, por favor. Así que lo digo, sin ninguna vergüenza, todos los que... Sí, bacán. ¿Y tú, Nico? Yo, así como lo comentó la Blanca, el recurso de la Yantina una vez la traté de usar y no se me veían los ojos. Que así, con un ardor terrible, probablemente el intento de escena más horrible que he hecho en mi vida. Entonces, siempre caché que en mí no resultaba, hay gente que la logra así increíble, de hecho, había una compañera actriz que incluso se echaba adentro, así del ojo, ya así, pero el ojo totalmente desensibilizaba en vez de una Yantina. Como con una capa de silicona el ojo. Claro, yo creo que ahí también, como comentaba Blanca, hay distintas técnicas, o sea, hay técnicas, yo en lo personal, mi metodología es como tratar de ponerme en situación, que es tratar de entender el viaje del personaje, de dónde viene, por qué puede llegar a eso, y en ese sentido, si es que es necesario que llegue la lágrima, como también ahí tiene que haber, creo, una visión del director, si quiere ver el personaje llorar, y llorando, o quiere que la escena provoque un llanto en el espectador, o una emoción en el espectador, porque no necesariamente por ver a alguien llorar, eso va a generar emoción en el público, como que, creo yo que siempre, y por ahí alguien lo comentó, creo, siempre va a ser más importante la emoción real que el intento, porque ver a alguien tratando de hacerlo, tratando de esforzarse, pero que le caiga con la lágrima, es horrible, y también hay gente, y habíamos personas, que en ciertas situaciones depende el llanto también, o sea, hay veces que uno llora con angustia, o llora de felicidad, o llora de pena, ¿cachai? Y hay llantos que son feos, ¿cachai? Con la baba, y se sale todo, y si querís mostrar eso, hermoso poder llegar a eso, ¿cachai? Pero también tiene que haber un punto estético, creo yo que, ahí hay distintas formas, de hecho, bueno, recuerdo, un corto que hicimos con Matías, donde yo tenía que llorar, supuestamente, y lloré, 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 y repetimos la escena como unas 40, 50 veces, y después de que yo había logrado, como dije, ya, la hice con todo, ¿cachai? Matías me dice como, ya, bacán, quedó, está muy linda la escena, pero, hagámosla ahora sin llorar, cuando ya llevaba como media hora llorando, ya estaba la emoción instalada en mi cuerpo, y al parecer, por la decisión que tomó Matías, era hacer otra toma, ya sin la lágrima, sin el llanto, y con una voz normal, no, no quebrada, ¿cachai? Y quedaba mejor. Entonces, ahí, voy a decir algo con respecto a eso, es muy loco eso, Nico, porque claro, probablemente yo también, como transparentando lo que estamos hablando como de clase y todo, claro, tenía la idea de que la escena era mejor llorada, poníamos el guión y todo, y probablemente estaba muy buena, ¿cachai? Pero ahí, claro, surge la, y si la probamos sin llanto, ¿cachai? Porque, como tú decís, como la noción ya estaba, ya había pasado, o sea, ya tenía esos ojos así, como, en ese sentido, como, yo siento que es importante para uno como tener esa apertura, ¿cachai? Y tú también, o el actor también, de sumarse y decir como, sí, bueno, probémosla así, a pesar de que, claro, quizás ya hice la actuación increíble, llorando, como me la había imaginado, capaz que es mejor para la película sin eso ahora, ¿cachai? Sí, pues mira, ahí hay alguien que pone que Almodóvar dice que no es mejor actor el que más llora, sino el que mejor se muestra conteniendo las lágrimas. Bacán, sí. Igual hay una frase muy buena de la gran Maris González, que, Nico, tú partiste respondiendo esta pregunta con lo que ella decía siempre, que es como, yo no lloro, decía, que lloren ellos. Exacto, el espectador. Oigan, chiquillos, bueno, ahí en las preguntas que parece que la gente está motivadísima con la cámara, así que ahí como aparece en el comentario fijado tienen que seguir a Top Class TL para participar, aquí la muestro de nuevo y Mati, no sé si tenéis por ahí para mostrar las películas también que vamos a estar sorteando, así que sigan preguntando nomás porque la conversa está bien interesante, vamos a sortear las películas de Mati, la favorita de todos. Y tenemos en la cámara. ¿Vieron? Viene azul. Muy bien, muy bien. Así que ahí para que sigan a Top Class TL vamos a estar sorteando esto con los cursitos. Cursos de... Acá no. Ahí vamos mucho más. Blanca, por ahí, o sea, Blanca y Nico, por ahí la gente también pregunta ¿hasta qué punto es correcta la improvisación dentro del set? ¿Dentro del set? Sí. O sea, ¿es correcta o incorrecta según lo que el director quiera? En el fondo, uno tiene que tener conciencia de que uno trabaja para un director o hay actores que son improvisadores y si el director llama ese actor sabe que eso va a ocurrir naturalmente también. Entonces, depende como del acuerdo previo que haya, ¿no? Un acuerdo que puede ser táctil, que puede ser... ¿Ah? Sí, que muchas veces la improvisación también, ahí lo que decía la Blanca antes, que en los ensayos a veces nosotros como improvisamos como para descubrir, ¿cachai? Quizás el ensayo a veces más que para fijar algo, lo que a mí me ha pasado o lo que yo he intentado hacer es como ocupar el ensayo para descubrir, ¿cachai? Y en ese descubrir puede haber improvisación, pero si todos estamos hablando como de la misma película, la entendemos igual, esa improvisación siempre va a estar, siempre va a ser súper chiquitita, como el marco no va a ser tan grande en el fondo. Oye, por ahí, Mati, también preguntan cómo es el proceso de elegir a los actores. Sí, espera. Porque aquí tenemos... Tenía que decir algo, ¿no? Sí, quería agregar un puntillo en el tema de la improvisación, que es lo que decía la Blanca y Matías también, como ahondar, remarcar eso. Tiene que haber una guía de dónde vamos a improvisar. Y depende mucho del guión, de lo que está escrito también. Si yo puedo mejorar y expresar mejor utilizando palabras que a mí me acomoden más, que eso va a significar que se exprese mejor lo que queremos contar, vamos, improviso y propongo tratar en mi delirio actoral tratar de mejorar lo que está escrito, ¿cachai? Puede resultar, puede no resultar, porque puede generar un aporte, pero siempre tratando de hacer un aporte, nunca hay como que tener como las ideas tan cuadradas. Es bueno saberse el texto, pero es bueno llegar a de repente que estuviste estudiando toda la noche o durante semanas y un ratito antes te digan, ¿sabes qué? No, no ese texto, cuenta lo mismo, pero como con tus palabras, no sé, o dilo así. Y hay actores que nos podemos atrapar o no con esa indicación a último minuto y yo soy más de la teoría que hay que estar siempre dispuesto a modificarse y a trabajar en conjunto, eso es súper importante siempre, es como el equipo, todos estamos en pos de ese proyecto, ¿cachai? Así como el camarógrafo, como el iluminador, hay que saber dónde pararte para que la escena además quede bien con el foco que ensayaron, que lo vieron, entonces hay que tener como una conciencia bastante generalizada para en el minuto de la acción esté todo tan dominado y todo tan bien prehecho que puedas meterte ahí y estar 100% viviendo viviendo ese minuto de ficción. Antes de tocar el tema de los actores, ya que el Nico mencionó eso, Mati, corrígeme si me equivoco, pero creo que en alguna entrevista, una conversación anterior creo que lo hablamos, a ti no te gusta mucho que modifiquen tus guiones, ¿no? Los textos de tu trabajo. Poco, sí, poco, siempre hay como una primera chance en que los leemos con los actores porque en general son guiones que vienen trabajados de dos años, tres años como de escritura, ¿cachai? Pero sí, siempre me gusta hacer como una primera lectura con los actores un poco para que ellos también o sea, primero para que lo lean, para que lo digan, para que lo veamos en voz alta, ¿cachai? Muchas veces algo les puede sonar mal para escucharlos, ¿cachai? Y a veces puede sonar mal, a veces hay una propuesta como, oye, esta palabra, ¿qué pasa si la cambiamos a esta? Sí, ¿verdad? Suena mejor. Si es que vamos a mejorarlo, 100%, ¿cachai? 100% como, pero en general ya después de esa pasada ya los actores llegan como con el texto de memoria y en general como que se cambia súper poco, yo creo, ¿cachai? ¿O no, Blanca? Acá hay una pregunta súper buena. Qué pena si hay un guión generado en cinco años en que la actuación no es... Yo te voy a decir algo. En el cine no hay buenos o malos actores. O sea, los hay, obviamente, y un actor tiene que saber elegir a buenos actores en los que pueda confiar, que van a poder dar lo que él quiere. Pero muchas veces la responsabilidad última es del director o del montajista o de quien sea, porque en el fondo también hay una labor ahí de que si te van a hacer quedar bien o mal. O sea, ¿por qué uno no es perfecto? Uno hizo millones de cosas de algo y probablemente hay algunas bastante poco favorables para uno y si el director o el montajista eligió esa, uno queda mal como, oye, qué mal está en esa película, esa actriz que está buena y qué sé yo. Entonces, no es que los actores vayan a echar a perder una película, sobre todo en el cine, en otros espacios quizás sí, quizás en el teatro donde los actores más protagonistas o quizás en la tele donde uno trabaja como con menos herramientas y con menos dirección. Pero en el cine es muy difícil que un actor eche a perder la película. Si el actor está mal en la película es responsabilidad de otras personas porque un actor es apenas un elemento más en ese gran engranaje que significa hacer una película. donde es tan importante como la persona que ilumina, que hace la fotografía, como la persona que hace la dirección de arte, como la persona que hace, bueno, que dirige, como la persona que escribió el guión. O sea, un actor es un elemento más. Claro, somos los que ponemos la cara de la película, pero no somos lo más importante. Por lo tanto, por eso es tan importante que haya un buen director detrás. Porque incluso un buen director detrás puede llamar a un actor que no es tan bueno y hacerlo lucirse y hacerlo como que ese potencial de actor que él tiene hacerlo brillar. Entonces, eso es importante. Así es que no te preocupes con tu guión de cinco años, no te lo va a echar a perder nadie, solo tú lo puedes echar a perder. No, y además que el guión de cinco años es para eso, es para tirarlo, para que se actúe, para editarlo, para darlo vuelta después en montaje. O sea, obviamente hay una responsabilidad siempre del director y por mucho que uno haya trabajado ese guión, después van a volar la mitad de las páginas, van a volar igual en montaje y uno va a dejar como los mejores momentos de los actores y los mejores momentos para la película también. Y por ahí ponían también de que si molestaba mucho que un actor se equivocara o no se supiera mucho los textos. no podría trabajar simplemente un actor así. No existe eso. No, si existen actores que llegan sin la vida hoy en día. Está lleno. Claro, pero es como un gesto como de egoísmo encuentro yo. O sea, Brigio, actuar, a ver, yo creo que es súper importante actuar es un diálogo. Actuar es un diálogo y yo como actor tengo que lograr que la persona que está actuando conmigo lo haga lo mejor posible y yo tengo que ser su instrumento, su apoyo para eso y espero la reciprocidad de vuelta, ¿cachai? Como que por ahí va la cosa y sobre todo en cine cuando se trabaja con una cámara, bueno, hay actores secos que les da lo mismo yo creo que estén actuando con alguien frente a la cámara cuando están con su plano, ¿cachai? Pero muchas veces a mí me pasaban un par de oportunidades que he hecho mucho mejor mi escena cuando estoy apoyando a la persona que está con su plano que cuando me toca el mío, ¿cachai? Y filo, como que también tiene que ver eso, como hay que entender todo el rato que el oficio de la actuación del cine y todo es colectivo y somos todos como decía La Blanca parte de un engranaje, somos elementos. Ni más ni menos. Aquí preguntan, mira, ¿cómo uno puede interiorizar más en un personaje o cómo uno debe actuar en un personaje que no sabe mucho de este? Yo creo que ahí la labor principal del actor es escuchar. Es como lo que les decía, yo quería grabar este podcast sin saber mucho del personaje, sin tener idea cómo, porque eso también a veces pasa, que se graban otros tiempos o que como es un personaje chiquitito o como que el director no tiene tiempo de juntarse, ensayar contigo ni nada. Entonces hay que estar muy atentos y escuchar, sobre todo escuchar lo que tenga que decir el director, escuchar cómo están haciendo los demás, como empezar como a adaptarse a un tono y escuchar, escuchar es lo más importante creo yo en la carrera de un actor. Y en la vida y en la vida también. Y en la vida. Sí, y también ahí está la investigación también, pero también está la imaginación yo creo, ¿cachai? Como ponerse en el lugar de como sin juzgar, sin como hacer ningún tipo de juicio, sino siempre como poniéndose en el lugar de un ser humano yo creo, ¿cachai? Claro que sí. De eso se trata nuestro trabajo creo yo, ¿no? Como nosotros hacemos como somos gente súper empática los actores finalmente. La empatía, es clave. Nuestro trabajo es volernos en el lugar del otro, siempre. A no ser que se quiera enjuiciar algo que vendría siendo ya como una corriente menos realista y más brestiana o más política. En el fondo yo hago yo por ejemplo yo puedo interpretar un personaje malvado, malévolo, y lo puedo hacer malo, que la gente cuando vea la interpretación entienden que es guardando el respeto que es un conche de su madre y que opinen eso de él y yo hice un juicio eso, pero también puedo hacerlo puedo justificar su accionar desde la actuación. Exacto. Eso desde la interpretación, pero aún así el director puede poner ese personaje que el actor lo justificó absolutamente después en un contexto donde igual se va a ver juzgado. Exacto. Y eso ya depende al final hasta del montaje que yo creo que es donde se termina como de dirigir. Oye, hay una pregunta ahí que me parece muy buena. Hay pregunta muy buena. Los ataques de risa incontrolables enojan a los directores. Yo he tenido en mis películas habido pocas de esas y cuando han habido han sido como momentos sublimes como de que imposible no reírse, ¿cachai? Como liberadores y como el sonidista riéndose, ¿cachai? Como tanta la tensión, tanta como la la cámara como la concentración y todo que es muy raro. Es una película súper rara que pasa, ¿cachai? Pero cuando pasa es como un hit de momento, ¿cachai? Porque en el fondo es botar toda esa tensión y después ya entras de nuevo concentrado. Es como un respiro, es necesario respirar a veces. Sí. Porque no lleva mucho rato como esa cosa, claro. No, además, igual es interesante lo que decía el Nico con la blanca también, que no sé qué pasa mucho ahora que está como tratar de hacer como todo medio políticamente correcto. Desde mi perspectiva y creo que la de mucha gente es como los actores son actores y que es como tiene que ver un poco con lo que hablan ustedes y que ustedes si es con respeto obviamente pueden interpretar cualquier cosa que es como decía el Nico el villano, ¿cachai? Que tiene que ver como un poco, me imagino Blanca que te pasaba también mucho con las teleseries también, que cuando interpretan personajes muy malos o que hacen cierta cosa que es como algo más noventero en todo caso pero como que te gritaban cosas en la calle o que de repente la gente odiaba a un actor y le decía por el nombre, ¿cachai? Como esos típicos chascarros como que pasaban más con las teleseries que sí que era como no sé, me imagino que le habrá pasado a usted que es como la típica como hoy hiciste esto o tal personaje te está cagando no sé, cosas como como ese estilo igual. Eso era más antiguo yo creo cuando la gente hay anécdotas como de Gonzalo Roble así como de la época yo me acuerdo porque se la escuchaba él cuando chica como en la época de los 80 que claro que no me acuerdo que villanos hacían una teleserie y que una señora lo agarró como a bastonazos dentro de una censor yo creo que eso a nosotros como generación nos ha pasado menos como que la televisión también evolucionó también el tipo de personajes malvados no sé en todo en las películas son gente que uno o sea la gracia yo creo es que esos personajes no sean planos ¿no? y que tengan otra lectura y como dice el Nico uno lo puede justificar como actor pero no para justificarlo no para defenderlo sino para uno poder ponerse en el lugar de eso porque no sé yo no soy una persona nunca voy a ser un asesino ¿cachai? o por ejemplo la venganza es un sentimiento que en mí no tiene asidero no sé por qué no sé si será como algo más masculino o es como que nunca he tenido ese sentimiento en la vida real pero evidentemente uno necesita trabajar eso y necesita ese imaginario para poder comprender a ese ser humano y para poder ser el más malo del mundo tienes que entender por qué lo es o sea aunque sea justificarlo para ti ¿cachai? bueno no estoy de acuerdo te digo que no estás de acuerdo Nico estás levantando la cera no 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 sí no estaba pensando que que hay muchas formas de de entrar en un personaje muchas muchas bueno una de las en el teatro se enseña mucho que que es lo que hablan los otros personajes de tu personaje claro también ahí hay desde hay un lugar desde donde agarrar uno puede hacer un estudio acucioso del texto ¿cachai? y ir sacando ideitas qué es lo que opinó cómo trató esta persona tal por qué tú puedes empezar a ver cómo los otros lo ven ¿cachai? y desde ahí agarrarte ahora yo creo que eso se da más en el teatro o tal vez en actuaciones donde donde tú tienes que por así decirlo actuar más no sé si se explica bien eso pero donde tú te escondes más como actor y en el en el caso puntual del trabajo con Matías lo que hace Matías es una invitación a exponerse lo máximo posible como seres humanos y ese también es un trabajo que es súper difícil hay gente que dice pero este güey no actúa que te dicen sale de él pero hacer ese trabajo a veces en ciertas situaciones es muy complejo es algo muy difícil ¿cachai? como exponerse el teatro un profe mío decía es una hoguera y es donde tenemos que ir a a quemarnos ¿cachai? a mostrar nuestras llagas el escenario donde tú son los lugares donde podemos mostrar lo que supuran nuestras heridas ¿cachai? nuestro nuestro pus entonces vamos hay una frase de Arto que es muy buena de Antonín Arto del teatro el teatro es el doble de la vida porque tiene todo lo irrepresentable de esta todo lo que escondemos nosotros en sociedad lo que no manifestamos a veces por 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 una conducta social por respeto por etc el teatro el cine las artes permiten hacerlo permiten mostrar lo que llevamos dentro sea una rabia sea un dolor sea una pena o sean cosas más absurdas o sean cosas más psicóticas por así decirlo como uno quiera entonces son lugares de trabajo súper importantes que yo creo que en nuestro país en particular no se no se no se visualiza con esa profundidad y creo que son son lugares súper profundos y como lo dije en un principio son herramientas de canalización y de diálogo y de invitación a dialogar colectivamente sobre problemáticas sociales que probablemente si tuviéramos más adhesión a la cultura o más herramientas para canalizar lo que vemos lo que observamos lo que sentimos probablemente no llegaríamos a explosiones como las que vivimos hace dos años porque tendríamos más formas de poder comunicar pero si entendemos la cultura como una amenaza o solo como una entretención vamos a seguir cometiendo los mismos errores entonces son lugares de aprendizaje colectivo y populares o sea no estamos diciendo que es dialogar con el resto de la gente no es oye y desde ahí mismo me quiero colgar de una pregunta que le hacen aquí a ustedes que si se han quedado atrapados en algún personaje una vez finalizada una obra una película o una teleserie y en ese sentido a mí hay una una anécdota divertida que me pasó una vez que es muy buena para no irme siempre en la profunda el mejor comentario que me han hecho en la calle era un día domingo era era bastante más joven que que hoy y estaba con una caña y fui y fui me levanté desesperado al supermercado fui a comprar una piña para hacer un juguito en la mañana así como reponedor y voy caminando y una señora va saliendo en su mercado una viejita y me mira para arriba y para abajo y me dice te veis mejor en la tele me dijo en persona no le gusté nada ya estaba terrible pero igual que bueno porque la tele es tu trabajo entonces más vale que se viene en la tele oigan chiquillo igual no dale no si iba a responder la pregunta pero en realidad en general me cuesta como identificar momentos en que me haya quedado pegada con algún personaje pero si yo creo que esas cosas tienen que ver como cuando uno es más joven quizás cuando uno tiene como menos herramientas y uno ha actuado menos y claro uno como que quizás enloquece un poco yo acuerdo no sé esta película Sangre Eterna que hice con Jorge y yo como que me convertí en un vampiro en la vida ¿cachai? entonces pero pero todo dentro del trabajo ¿no? como que yo hice un trabajo yo inventé me inventé que este personaje y lo hablamos como parte de la creación previa eran personas que tenían este desorden alimenticio y qué sé yo entonces bajé de peso harto con supervisión digamos y con un entrenador y con nutrición ¿cachai? y toda la cuestión y era terrible porque me después yo me acuerdo que me ponía mi ropa así me ponía mis pantalones y me daba pena frente al espejo me daba pena a mí misma verme así pero después de eso pasé por unos procesos de vida bien y de hecho eso fue el año no sé 2002 justo me separé del que había sido mi primer matrimonio justo Matías me pide que hagamos esta película sábado que era una novia que se casaba y que abandonaba el matrimonio ese día y que le íbamos a hacer como en abril y yo le digo Matías yo necesito salir de esta depresión para poder hacer esta película así que espérame por favor unos meses y si no me puede esperar que obvio que yo lo entiendo llama otra actriz al tiro porque yo no estoy en condiciones de hacerla y Matías tan amoroso me esperó y la hicimos en octubre pero ese año claro a mí me costó mucho salir de esa cosa incluso voy a decir aquí directamente no porque después vas a exportar el uno no voy a decir nada pero pero sí no para qué exponerse tanto no tiene sentido pero sí hubo cosas las que me costó salir mucho que no tienen que ver con haberme creído el personaje pero que sí todo el proceso de la película y de distintas cosas que sucedieron en la película y también de haber entrado en estas emociones del personaje me afectaron muy profundamente la vida y yo no me daba cuenta porque yo me creía seca yo no yo entro y salgo el personaje y todo pero eso tiene que ver también con la juventud yo no era tan tan joven en ese momento pero sí como con la falta de experiencia creo yo y hoy día yo me atrevo a decir que eso es algo que no me pasa para nada o sea yo soy nadie más feliz de cuando llega no sé en el caso de una teleserie a las 6 de la tarde me saco la peluca me saco la pestaña postiza me subo a la bicicleta cero glamour y muevo a mi casa es como hoy no tengo problemas con eso antes de cerrar chiquillos me gustaría hacerle una pregunta que tiene mucho que ver con el cine de Matías y que también han estado preguntando harto aprovecho de recordar que vayan a Top Class CL para seguirlos porque ya quedan los últimos minutos antes de que se haga el sorteo que van a poder ver en las historias de Top Class ellos van a subir ahí los ganadores hablar de las películas de Matías Vice es sinónimo también de sus bandas sonoras y por lo menos Blanca tú en la Vía de los Peces tuviste la experiencia y como Matías trabaja con su hermano la música de grabar con la música ya compuesta y por ahí la gente también preguntaba por la importancia de la música dentro de las películas pero que generalmente se montan después de las películas grabadas ¿cómo es para Matías para ti cuál es la importancia de la música en tus películas y para ustedes Quiquillos cómo es cómo les sirve a ustedes dentro de la actuación trabajar con la música ya lista que me imagino que también ayuda a dar toda la emoción pensando inmediatamente me voy a la escena final de la Vía de los Peces Sí para mí es fundamental porque siento que la música te hace como llegar a apretar unas teclas que sin ella es muy difícil de apretar que tienen que ver con la emoción con crear ambientes con sí con llegar a lugares donde sin ella es imposible y en ese sentido es súper desafiante porque también tiene que ser una música que entre con mucho cuidado que salga con cuidado y que de repente no te dis cuenta como en el caso de la Vía de los Peces entró o sea la música entra a un volumen y de una composición chiquitita chiquitita y claro de repente tenemos en esa escena final como sonando una guitarra eléctrica pero al máximo además que la mezcla es el punto más alto que hay en toda la película ¿cachai? pero la idea ese como desafío de cómo entra esa música cómo sale para que en el fondo no te dis cuenta y finalmente la música te logró llevar a un lugar que sin ella era súper difícil y claro para mí el hecho de poder trabajar con mi hermano con el Diego Fontesilla en la composición es increíble porque porque el Diego empieza a componer la música cuando estamos trabajando el guión y eso hace que sea una música que se complemente que se trabaje al mismo tiempo que la música inspira al guión y el guión también va inspirando a la música y claro y en el caso de La Vía de los Peces teníamos la música compuesta o gran parte de la música compuesta para el rodaje y eso nos permitía como poder ponerla en el set y había muy poco lo que decirle que decirle a los actores un poco la música estaba ayudándome a dirigir también bueno yo creo que tú al hacer la pregunta la respondiste también un poco con esto como de llegar a un estado emocional porque obviamente la música genera emociones y todo pero no necesariamente esa misma música me va a generar a mí las mismas emociones que a Matías entonces yo creo que lo importante ahí es como la atmósfera que se puede crear a partir o sea al usar digo la música específicamente en el set que fue lo que lo que se hizo como experimento en La Vía de los Peces y que sí ayudó a que por lo menos entráramos todos más que en una misma emoción en una atmósfera como en una especie como de burbujita que nos protegiera ¿no? como en y que nos diera cierto margen ¿no? como de de dónde moverse atmosféricamente no sé si me estoy explicando bien pero yo creo que en eso sí ayudó muchísimo tener ahí la música ahí mismo porque además uno nunca sabe después cómo hacen la música uno se la puede imaginar puede escuchar referencias y claro después con música todo sube dicen pero aquí era como era súper raro trabajar con la música pero por lo mismo era un privilegio ¿verdad? yo creo que era perdón no dale era raro no porque sea raro sino era raro porque es algo que no es común o sea es algo que nunca pasa en ningún espajo eso perdón adelante gracias Blanca bueno esa escena es muy linda y bueno dato está maravillosamente explicado en la clase de top class muy generosamente además la música creo que es el arte que tiene mayor alcance genera el mayor impacto de todos es lo más masivo que hay y en ese sentido todo es música y en el en la creación en el teatro en el cine es parte del lenguaje es parte de la dramaturgia yo creo si es que tú la miras desde ese lugar tú puedes hacer una escena en un plano fijo con un paisaje y la música es lo que va a contar lo que estáis sintiendo hablando de las emociones a lo mejor una escena no necesita que el actor esté con una emoción sino que simplemente transite y pase por el plano nomás porque tú le vas a poner esa música a esa escena ¿cachai? y eso es lo que va a contar entonces es un lenguaje importantísimo ¿cachai? es parte de la construcción de guión de dramaturgia de todo y yo creo que el Matías tiene eso súper incorporado en su en la génesis de sus historias ¿cachai? y bueno y desde el lugar actoral desde el lugar del guión tú debieses cerrar los ojos y escuchar los diálogos y debieses hacer una música también eso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!